¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas insertar un organigrama de forma rápida y para ello vamos a realizar la combinación tanto de Microsoft Word como de PowerPoint. Vamos a insertar aquí en Word, por ejemplo ahí en un primer nivel, el gerente. Gerente general. Debajo, vamos a presionar la tecla Tab para disminuir de nivel y aquí vamos a considerar operaciones logística compras ventas y dentro de operaciones vamos a considerar, presionamos un Enter y cuando está ahí en el segundo nivel, presionamos nuevamente la tecla Tab para pasar a otro nivel. y aquí vamos a escribir operaciones 1 operaciones 2 igual aquí en ventas presionamos la tecla Tab ventas 1 ventas 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 3 y así podemos ir agregando cada uno de estos campos aquí vamos a hacer otro espacio para insertar un siguiente nivel que le vamos a llamar contabilidad contabilidad bien una vez que lo tenemos así simplemente copiamos pasamos a nuestro PowerPoint en un documento en blanco pegamos como texto luego seleccionamos este texto clic derecho y nos vamos a esta opción que dice convertir a Smart Arch ingresamos aquí y como puedes ver aquí tenemos la función de organigramas y como puedes ver aquí tenemos la opción para el organigrama ampliamos ahí y ya lo tenemos operaciones con sus respectivos cargos inferiores igual en ventas y también en la parte de contabilidad una vez que tenemos aquí en nuestro PowerPoint que nos sirvió como puente podemos regresar e insertarlo aquí en nuestro archivo de botón muy bien amigos eso ha sido todo en el presente video no duden en dejarnos sus comentarios así mismo les invito a suscribirse al canal para que los siguientes videos que vamos a subir seas tú el primero en verlo hasta el siguiente video tutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!